Hoy es un día especial, Diana está cumpliendo años Y todos lo vamos a celebrar, porque Diana te queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Diana deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Diana deseamos feliz cumpleaños Y aunque seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Diana deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Diana deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!